Por la fecha 9 del torneo de la Copa de la Liga Prevencional 2023, Colón se mide hoy frente a River Plate, a partir de las 6 y media, en el Cementerio de los Elefantes. Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo. Colón recibió un duro golpe y cayó 2-1 ante su rival Barraca Central. En los últimos encuentros del torneo sumó dos partidos ganados, uno empatado y uno perdido. Ha recibido 7 goles y registró 7 a favor. River Plate llega triunfante luego de ver caer a talleres con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado la jornada previa, ganó 3 y uno empató. Pudo festejar 8 goles y sus rivales han podido vencer su arco dos veces. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 11 de abril, en fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional 2021 y River Plate se impuso por 3-2. El millonario se ubica en la segunda posición y busca ser dueño de la mayor cantidad de puntos para avanzar a la cima. El sabanero tiene que ganar para subir de posiciones al estar en cuarto puesto y tener 13 puntos. Nicolás Ramírez es el árbitro destinado para controlar el partido. Y bueno chicos, nada más para agradecerles. Dejo con el relato del partido. Nos vemos en la próxima. ¡Remate! Gol de Colón de Santa Fe, Ruben Bota. Gol de Colón de Santa Fe, Ruben Bota. Siete minutos del primer tiempo, furibundo el remate de Zurda. Sorpresivo el remate de Zurda contra el ámbulo superior derecho. Del arco de Centurión. Lo hizo Ruben Bota. El sanjuanino que llegó del bar italiano. Se le escapó la marca a Enzo Pérez. Lo miró en torno a David Martínez. No sé dónde estaba Milton Casco. Lo hizo Ruben Bota. River hizo agua por la izquierda. Lo gana Colón. Colón uno arriba de cero. Bueno, se ve el primer gol del partido. Desde el sector derecho del ataque de Colón. Ahí encontraron los espacios. Milton Casco adelantado. Enzo Pérez no llegó a cerrar al 10 a Valero. Quien conduce. Quien maneja los hilos de este equipo. La salida desde abajo de Colón con Paolo Goltz. Abrió sobre la derecha con Bota. Y por ahí llegó el gol. ¿Dónde estaba Milton Casco? Lógicamente Martínez al estar atento con Guanchope Ávila. Salió tarde. Se adelanta al Zabalero antes de los 10 minutos. Vivimos River Colón. Por ahora lo pierde el millonario. La mete Nacho. ¡Gol! 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 Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea su nombre. Lo hizo Borja. Miguel Ángel Borja. ¡Miguelo! Se animó más que nadie. Le dio con el parietal zurdo. Le acomodó contra la derecha de Chicó. A llorar a la iglesia. Le dice Borja a todos los de Colón. Que protestan. El centro. De Nacho Fernández de zurda. Lo hizo Borja. A los 10 del primer tiempo. Lo empata River. Tenía que llegar y llegó. River 1. Colón 1. Una de las debilidades del equipo local es la pelota aérea. Lo sufrió frente a Argentinos. También frente a Unión. Y Barracas le dio vuelta al partido así. Reclaman una falta. A la salida del córner. Pero era el propio Garcés. El capitán de Colón. Quien lo molestaba. Ignacio Chicó. En esa pelota. En ese envío aéreo del número 26 de Nacho Fernández. Llama la atención. Lo solo que se elevó Miguel Ángel Borja. Más alto que nadie. Para ganar cerca del área. Chica. Y empatar el partido. Presagiábamos. Un partidazo. Y lo tenemos en Santa Fe. 1 a 1. Ando Cetano. Brazos en jarrón. Mirá desafiante. No llega a pisar la línea del área mayor. Reclinado contra la derecha. Zapatos negros. Se mueve el golero de zapatos blancos. De vestimenta naranja. Centurión. Irá Bota. Guantes oscuros para... Ese que es el Centurión. El hombre de Chipoleti. Río Negro. Le pegará Rubén Bota. 25 minutos. Que no sea. Que no sea. Que no sea. No, 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 no. Gol. De Colón de Santa Fe. Gol de Colón de Santa Fe. Lo hizo Rubén Bota. 25 del... Primero retiempo. Bajo el ambiente de aquí. Bajo el ambiente. River 1, Colón 2, Eva. Bueno, Rubén Bota cambia el penal por gol. Centurión se llevó a tirar sobre su derecha la pelota centralizada. Y un poco tendiendo a la izquierda de Centurión. No, a la izquierda. A la izquierda de Centurión. De Sequel Centurión que no pudo contener el penal. Y Rubén Bota que lo adelanta. A Colón en el partido. Una pena. Estas pelotas que buscaron a Ávila al espacio. A la espalda de David Martínez. También a la espalda de Milton Casco. Que está más adelantado en la cancha. Por lo cual las coberturas tardan. Demoran un poco más. No son las correctas. Y por eso Colón está sacando provecho de ese recurso. Y se adelantó en el partido. 2 a 1. El balón que viene para Barco. Pelotas en el borde de la área. Para Mosca. Ahí está Borja. Gol. 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 De River otra vez Borja. Barco que la adelantó para Nacho. Nacho que la puso al lado del suelo para Miguelo. Miguelo que la cruzó. Entre Paolo Gols. Y el goleiro, chico. La mandó a guardar contra la derecha. Del arco. ¿En dónde está el grueso? De la gente del Zabalero. Del arco que da la calle Rodríguez Peña. Remate. Se abrió el remate de Nacho Fernández. Lo gana River. Lo hizo Borja. Al minuto y fracción del segundo tiempo. River 2. Digo, lo gana River. Mirá vos. Dios quiera. Lo empata River. River 2 con 2. Bueno, dos acciones para comentar. Primero el gol. Adelantado David Martínez. Apareció Barco. Que combinó con Nacho Fernández. Lo habilitó muy bien. A Miguel Borja que definió ante la salida de Chico. Pipo Gorocito puso línea de 3. Cambió. En cuanto a la disposición del primer tiempo. Ni bien sacó del medio. Colón recuperó la pelota. Otra vez River. Barco otra vez. Esta vez habilitando a Borja. Una devolución de gentileza a Nacho Fernández. Que definió incómodo nuevamente. Ante la salida de Chico. River decidió aprovechar el hombre de más que tiene en cancha. Matanoa.